Hace más de dos días que no fumo, nunca estuve tanto tiempo sin fumar. De todos mis intentos, este es el más efectivo. Y creo que el éxito está en estos videos que estoy haciendo. Asumí un compromiso con ustedes y quiero respetarlo, pero no es fácil. Bueno, el calambre que sentí en la garganta durante el día disminuyó bastante. A veces vuelve a la noche, pero pareciera que la dependencia física está bajando. Queda siempre la dependencia psicológica, porque para sincerarme realmente estoy todo el tiempo pensando en hacer trampa. En fumar escondidas, en no decirle a nadie. Pero también pienso que nunca llegué tan lejos sin fumar. Entonces no quiero fumar. Y con esas dos voces, la de fumar, 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 no fumé, no fumé, no fumé. Estoy todo el día. Así que bueno, así estoy. Y hago este plano así de desladera, porque siempre me gustaron estos planos. Aunque ahora no tenga sentido. ¿Cómo me ves, Nati? Bien, mejor. Te noto más estable. Igual siempre hay un momento del día donde empezás como a tirar incoherencias. Hay algo que se te empieza como a... Incoherencias, acá te referís con incoherencias. Por ejemplo, el otro día sentí que estabas obsesionado con comer pastillas saladas. Empezaste a decir, ¿por qué no hay pastillas saladas? Estoy empalagado, quiero pastillas saladas, ¿por qué no hay pastillas de jamón? Me gustaría que haya una pastilla salada. Digo, si se pueden hacer pastillas con gusto a frutilla, pastillas con gusto a ananá, a menta. ¿Por qué no hacer una pastilla con gusto a jamón, a cheddar, a pollo? Hace varias semanas que estamos con el montaje de la obra de mi vida en los estudios de Stangramp. Por suerte acá tampoco se fumaba adentro. Para fumar me venía a este paticito. Acá están mis viejos cigarrillos. Él es Cristian Ponce, director de cine. Dirigió Policompañeros Motorizados, serie web donde actúo. Policompañeros Motorizados. La frecuencia Kiglian, serie web donde actúo en un capítulo. Fuera del aire, recibimos otro llamado sobre un supuesto nuevo encuentro con el fantasma del pequeño Manuel Ramírez. Muerto en circunstancias misteriosas esta semana, hace exactamente 20 años. Y la obra de mi vida, serie web que escribí con Natalia. ¡Cuántas opciones! ¿Qué hace esa bolsa ahí atrás? ¿Qué es esto? Belleza americana, sacala, por favor. ¿Vos nunca fumaste, Cristian? No. No, yo fumaba cuando era joven. Había una chica que me gustaba, entonces yo le encendía los cigarrillos a ella. Mirá. Sí. Pero no era tu pareja. No. La aprendías para conquistarla. Sí, pensaba que era una táctica ineludible. Y no. Y no, 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 no funcionaba. La eludió. Sí, la eludió muy bien, tipo Matrix. Claro. Sobreviví a esta jornada de edición sin fumar. Y pude hacerlo, pude haber fumado, porque no sé si vieron, ese cigarrillo que está tirado todavía es fumable. Y otra cosa rara que veo es que seguís con mucha energía, cada vez más energía, y mi duda es, ¿dónde estabas energía antes? Porque, ¿qué pasó con eso? ¿De dónde sale esa energía? Entonces nos pareció que lo mejor iba a ser descargar toda esa energía. No corro hace varios años, y desde que terminé el secundario que no hago actividad física con regularidad. Así que antes de correr voy a tener que hacer una entrada en calor, para no lastimarme. ¿Cómo te sentís, Jor? Buena mierda. Estoy muy cansado. Bueno, pero te hace bien esto. Y además tenés que liberar energía. No, porque mi cerebro interpreta esto como un castigo. Como dejé de fumar, estoy cansado, dolorido, agitado, ergo, tengo que empezar a fumar. No, no, Jor, vos pensá que el cuerpo se tiene que acostumbrar, mañana volvés a salir y ya vas a sentirte mejor, pasado ya no te va a resultar tan fuerte. No, no, las pelotas, esto no lo hago nunca más de ti. Porque efectivamente me dolía todo el cuerpo, pero por otro lado, llegué a las 72 horas sin fumar.